Chavales, Minecraft pero tengo 10.000 corazones Si, vuelvo a hacer este video Ya que no había podido realmente morir de ninguna manera en el anterior video Y mi objetivo seguirá siendo Morir No, no te voy a volver a probar agua No, y tu tampoco, lávame, haz asco Uh, vamos, uno al día Voy a intentar que me mate el golem Es la única esperanza Uh, ahí estás golem Mátame por favor golem Espera Que, no me quita casi nada Golem, en serio tío, no podía andar más de ti Ok, se me ha ocurrido una idea Se me ha ocurrido que podemos ir hasta la altura más baja posible Hasta la bell rock Y luego volver hasta la altura más alta Ok, por fin hemos llegado Eh, que por aquí Escribe este comando, what Como a ver si estamos en la altura máxima Así que vamos a escribirlo What, estamos a 4.000 cucharadas Wow, así que voy a morir Vale, aquí vamos No, en serio ¿Qué? ¿Dónde estoy? No, otra vez tu creeper montante No, por favor, otra vez tu no No, la cucaracha que me mataron en el anterior video No No